Música Hay muchas cosas que no entiendo en la vida Hay muchas piezas que no están en su lugar Y si a los oscuros y no veo las estrellas Al parecer el sol, ya no saldrá jamás Y yo, esperando un deseo, gritándole al cielo Y cuando responderás Y yo, esperando un deseo, gritándole al cielo No sé si me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Quiero conocerte Quiero escuchar tu voz Háblame Señor Háblame Jesús Quiero conocerte Quiero sentir tu amor Hace muchos días que no puedo escuchar tu nombre Tu dulce voz No tengo tu mirada Y yo, esperando un deseo, gritándole al cielo Y cuando responderás Y yo, esperando un deseo, gritándole al cielo No sé si me hablarás No sé si me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Quiero conocerte Quiero escuchar tu voz Háblame Señor Háblame Jesús Quiero conocerte Quiero sentir tu amor Y de repente a lo lejos escucho una voz Diciendo hijo mío, no tengas temor Estoy juntando a un lado para yo calmarte Y de repente a lo lejos escucho una voz Diciendo hijo mío, no tengas temor He regresado junto a ti para salvarme Y yo, esperando un deseo, gritándole al cielo Y cuando responderás Y yo, esperando un deseo, gritándole al cielo No sé si me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Quiero conocerte Quiero escuchar tu voz Háblame Señor Háblame Jesús Quiero conocerte Quiero saber tu amor Háblame Jesús Quiero escucharte, quiero cantarte, quiero orarte.